Son dos acusados, los han acusado la madre de la menor, que en ese momento tenía 13 años, denuncia que dos primos segundos en la casa de su abuela habría habido distintos hechos, varios hechos de abuso. Cuando se inicia esta investigación, lo detienen a mi cliente en abril del año 2022, ya lleva casi un año detenido, se lo acusaba de abuso sexual gravemente ultrajante. Al continuar con la investigación, se le otorga la preventiva, a lo cual nosotros apelamos, llegamos a la Cámara de Apelación para solicitar un cambio calificativo, entendiendo que se trataba de un solo hecho aislado, que eran simples tocamientos. El día de ayer se ha expedido la Cámara de Apelaciones y ha resuelto no hacer lugar el cambio calificativo, lo cual luego vamos a seguir peleando por el cambio calificativo a abuso sexual simple, pero se le ha otorgado la escarcelación. Doctora, hubo una Cámara Gessel, la menor, ¿qué relató en ese momento? Bueno, todavía era hace poco de la denuncia, por ejemplo. Sí, en cuanto a mi cliente, ha relatado que se ha tratado de un solo hecho en la casa de su abuela, cuando ella se encontraba viendo tele, él habría ingresado a la vivienda, a la habitación, y le habría tocado por encima de la ropa, para luego retirarse e irse al baño y retirarse de la habitación. Eso es lo que relata en cuanto a mi cliente. O sea, ¿nunca habló de otra cosa, teniendo en cuenta la figura que sigue adelante? No, no se ha contemplado otra cosa, por eso es la evidencia fundamental, nos dice que se trata de un abuso sexual simple, que es lo que relata la menor. Doctora, la última consulta, ¿era normal que en este caso su representado vaya a la casa de esta menor? ¿Había un vínculo fuerte de familia? No, 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 se compartieron reuniones en lo que era la casa de la abuela. Él es oriundo de la provincia de Tucumán, pero trabajaba en Taco Bajada aquí en Nueva Esperanza.